Música Gente con este 2021 les traigo mi otro canal secundario que es video memes rey red donde pueden descargar memes para sus propios videos En cada uno de estos videos pueden descargar un pack completo para que ustedes digan ahorita que estoy subiendo del héroe del escudo pueden entrar en la descripción y descargar todos en una solo link de descarga Aquí también tienen mi colección de plantillas el cual es toda la colección que he tenido hasta el octubre del 2020 así que pueden descargar casi un giga de puros memes Hola hola gente soy rey rey atrayendo el otro video de ninja saga y esta vez les traigo ninja saga la evolución del pvp Esta vez les traigo la segunda parte que esta va a ser a partir del sexto aniversario en adelante para que por lo menos conozcan estos detalles que tuvo el pvp O por lo menos los cambios que hubo durante la incorporación del pvp y todo lo nuevo que trae todos esos cambios que trajo en el pvp Sin más nada que agregar empecemos Júntense todos la clase entra en sesión y si no son cuidadosos tal vez aprendan algo Con la llegada del sexto aniversario realmente no hubo un arma que realmente destacara al menos de que trajera este evento Ya que las armas más que todo la más utilizada era el bastón que es de la bestia que están viendo en pantalla que es el maestro Roshi Pero si trajo muy buenos back itens Back itens como la colcha de tortuga que es la misma que da el maestro Roshi junto con el bastón Pero la colcha de tortuga fue más ficta más que todo cuando empezó a salir el cooperativo poco después Aunque pvp también uno que otro lo llevaba Pero el que realmente los jugadores se peleaban era por la caña de pescar que curaba 3% de hp y 100 de vida Mejorando mucho el que ya se usaba que era el martillo de Tauros el cual solo curaba 100 de vida y había Creo que si no me equivoco 10% de posibilidad de absorber 3% del enemigo Bueno para el examen pero malo para pvp Vaya no encuentro fallas en su lógica Armas como la de samurai de nivel 80 y la de naruto son las que siguen siendo vistas Pero la más utilizada y opresora para el momento por lo menos para el sexto aniversario Seguía siendo la sakura ya que era la mejor para causar daño y era muy vista en pvp E incluso si reclutaba gente para algunos combates veían que también esos jugadores la llevaban No lo sé, ¿tú qué piensas al respecto Yubanta? ¡Ajá se mamo! Antes de la llegada del séptimo aniversario se lanzan los accesorios Sobre todo lo único que se podía conseguir era en pvp Haciendo que los pvp como para este momento realmente los jugadores se empezaran a ver bastantes jugadores Por el hecho de que para conseguir los accesorios necesitabas los puntos pvp ganaras o perdieras Ya que si ganabas igual ganabas 5 puntos y si perdías 1 punto Pero el punto de esto es que entienden punto, punto Nada, no, ni una risita Pues que burro Claro, actualmente están estos que son exageradamente caros Pero al comienzo del evento, por lo menos de esta nueva tienda de pvp Que reanimó bastante el pvp porque empezaron a muchos jugadores a jugarlo para poder conseguir los accesorios Porque era la única manera de conseguir Había accesorios económicos El más barato costaba 100 puntos Daba efectos muy bajitos 1% de vida Otro solo reducía el daño 50 De nada más de daño fijo y así Pero habían baratos Yo compré uno que costaba Yo compré los que estaban costando 400 puntos Pero esto duró hasta Feliz año 2021 gente Muchas gracias por continuar en mi canal Y si les gustaría ayudarme Aquí tienen el botón de donaciones Para que puedan donarme a través de Paypal Le dan click en este botoncito Y lo llevará aquí Para que puedan hacerme donaciones Muchas gracias por seguirme La llegada del séptimo aniversario Pero antes de pasar al séptimo aniversario Olvide también mencionar Que en este sexto aniversario Se agregaron dos muy buenos jutsu Que estuvieron muy presentes en el pvp Y que uno de ellos al menos Sigue siendo muy visto E incluso con los más pros Siguen usando este jutsu Así que De verdad Cuchilla espiritual Es uno de los mejores jutsu Sigue todavía siendo usado Sobre todo aquellos full agua Que quieren bajar el cp O aquellos full viento Que no quieren dejar jugar Al otro jugador Silent off link No se usa mucho Como a su salida Pero hay jugadores Que todavía lo utilizan Pero los pros Ya no lo necesitan Ya que para eso está El red flash Que prácticamente Es lo mismo Pero Taijutsu Mejorado No falla Así que Por eso está un poquito Opacado Pues eso explica muchas cosas Llega el séptimo aniversario Y de verdad Ninja Saga Y el pvp No vuelven A ser el mismo Se marca una diferencia Entre los jugadores Free Y los jugadores Pro O tokenario Porque a partir de aquí Es donde se parte Toda la diferencia Es como decirla Que marca la diferencia Entre ricos y pobres Ya no hay clase media La eliminaron Completamente O eres pobre O eres rico En este juego Pero antes de empezar A explicar eso Vamos con Por parte Salen los primeros Accesorios gratuitos Los cuales son Los del séptimo aniversario El cual Uno de mis favoritos Fue el Kirin Ya que es uno de los mejores O el más genérico Con las palabras Genérico En alto Porque El restador HP Y CP En 4% E incrementa el Rarity Por 7% El segundo efecto Casi no se usa Pero si el primero Que es lo que importa Además que si usa Es el arma Obtiene otro 4% Más de vida Muy buen accesorio El de viento También es bastante bueno Pero muy exclusivo Para alguien ágil O que quiera agilidad Exclusivamente para viento Ya queda 4% De agilidad 4% De evasión Y uno de agilidad El anillo de tortuga Para aquellos que quieran Ser defensivos Ya que lo que hace Es dar 7% De 7% De Reducción de daño Y además que se ataca Con el arma También es reducción de daño También su combo Es reducción de daño El accesorio De anillo Este Arcillos de fénix El cual son 7% Más extra de daño A todos los ataques Algo genérico Pero el anillo De calavera Es mucho mejor Ya que te da crítico Y su segundo efecto Por combo Es malo Porque solo es incremento De precisión También está la de tigre También es exclusiva Para full trueno Ya que lo que hace Es incrementar el crítico Y Prácticamente es para full trueno Así que incluso En su combo Siendo entonces El mejor de los accesorios El de El kirin Ya que es el más genérico Siendo también El de tortuga Algo genérico Pero el más genérico De todos Sería Este El anillo De tortuga El kirin Anillo de tortuga Si quiere ser defensivo Pero Sigue ganando Por mucho De verdad Es El kirin Además que su arma Es muy buena Comencemos con las mejores Armas de este evento Que son las kirin La tofa Que es la primera arma Así en que salió Buen pegue 10% De chance De no recibir daño Es decir De bloqueo Del efecto bloqueo 35% De posibilidad De dispersar Y como ya había salido El SP Realmente aquí es cuando Los full trueno Realmente empezaron A aparecer Ya que los combinaban Con esta Arma kirin Y abusar Del alto daño El crítico Además que Este Cuando salió SP O el same power El daño Estaba incrementado Más bien ahorita Lo nerfearon Porque el daño Era demasiado alto Era creo que De 200 250% Algo así era Y combínalo Con esta arma Que pega 700 Siendo full trueno Y además con 35% De dispersar Otra que también Estaba muy presente Pero La usaban Por ejemplo Yo era uno De los que la más usaba No sabía tanto Ya que era muy difícil Que saliera Porque tenía que Entregarte El mismo kirin Y la probabilidad De que diera las armas Era muy difícil No sé si era el kirin El que te la daba O Tenías que sacarle Una gacha Del séptimo aniversario El cual Recupera 12% De vida Cada vez que te hagan Efectos negativos Cada vez que te vayan A hacer algún efecto Negativo Siempre vas a recuperar 12% De vida Por eso que yo era Casi inmortal Con esto a veces Cuando me hacían Ese montón de efectos Además que También puede Dispersar En modo SP Pero claro La probabilidad Un poquito menor Pero ve las capacidades Que tiene Y si la combinabas Con el collar kirin Tenías otro 4% Más de vida Por turno Impresionante Otra arma con presencia Era esta El de la tortuga Que reducía el daño Un 12% Y si tenías el collar Aún más Reducía creo que 24% En total Así que era muy buena Además que si atacabas Con el arma El arma también reducía El ataque enemigo Más el collar También hacía lo mismo Pero era muy poca vista Por el hecho de que Era muy difícil Que saliera Pero si el que la tenía La ha jugado Y más si quería ser Full agua Defensivo Porque dije La parte de que Ninja Saga Ya plantea Eliminó la clase media Por decirlo así De los jugadores Entre los jugadores Porque la diferencia Entre un jugador free Y emblema Sobre todo Emblema tokenario Aquí se Se distancia bastante Por la llegada De estos Jutsu Uno de ellos Es el de absorber De los clones Que no es tan letal Como piensa Pero a veces Llega a ser Un giro muy grande En el pvp Pero no hace Tanto daño Como Su contraparte El bushing Lighting O los clones El bushing Como quieras llamarlo Este es el Jutsu Que hasta ahora Todavía sigue Muy en uso Y es el que Parcó realmente La diferencia En el juego Ya que con este Jutsu Por lo menos Estaba nerfeado Para la época Pero de verdad Este Jutsu Marcó mucho Por el hecho De que al ser Atacado El jugador No solo protege Al jugador De efectos Y todo Sino que además Cuando el jugador Es atacado Llega a aturdir Al enemigo Este Jutsu Fue Bosteado Prácticamente Porque a sus inicios Estaba nerfeado Te decía Novatos Si usabas Mascota Por el hecho De que Realmente Solo tenía 5 clones Si siempre Le pegaban A un clone Este Se iba No importa Si Aún no habían Pasado los turnos Este Jutsu Se te acababa Por el hecho De que Solo tenía 5 clones Para jugar Si se acababan Los clones Se acababa El efecto De esto Por eso Es que Te decía Novatos Al momento De utilizar Este Mascota Porque Ya los jugadores Pro No querían Ver mascotas Para que No le estuviera Gastando Los clones Luego fue Bosteado Que fue Lo peor Que hicieron Para muchos Jugadores Free Yo estoy Beneficio Porque yo Tengo Ese Jutsu Pero Los jugadores Free De verdad Los afectó Bastante Al Bostearlo Al realmente Durar Esos 5 Turnos Se que 60% No es La mejor Protección Porque a veces Te lo llegan A quitar El primer Turno Pero Esto Realmente Fue Lo que Marcó La diferencia Entre Este Un jugador Free Y un jugador Tokenario Porque No tanto Emblemas Como tal Sino Los jugadores Tokenario Entre El séptimo Y octavo Aniversario Llega El ataque Microscópico Otro Jutsu Que es Un gran Golpe Para los Free Y Muy Ventajoso No falla Este Asecado Por 3 Turnos Y no te deja Curar Por 5 Turnos Por un Demonio Lo que Faltaba Llega El octavo Aniversario Y para La desgracia De los Free En pvp Sobre todo Llegan Otros Jutsus Legendarios Rotisimos Sobre todo Para los Tokenarios Que no esperaron Nada Para tenerlo Y estos Son El red Flash El cual No falle Recuerden El Jutsu Que estaba Hablando Anteriormente El Olympus El del Monje Y aquí Llegó Su Versión Potenciada Que sería El red Flash Y aquí Comparten El mismo Efecto Eliminar Efectos Negativos Al Usuario Y al Mimo Tiempo Dispersar Al oponente Además Que este Esta Yusu Dura 10 Turnos En Recuperarse No Gasta Chakra Así Que Bueno Y Sin Rematar Para Seguir Rematándoles La Desgracia A Los Jugadores También Llega Este El Susano El Yusu Más Peligroso Y Roto Que Ha Sido En El Juego Ya Que Este Yusu No Puede Ser Dispersado Incrementa El Que Causa Daño Al Oponente Así Que Que Más Quiere Que Les Diga Sobre Este Jusu Rotisimo Muy Bien Basta De Tanta Mierda Pero No Todo Es Malo Para Los Jugadores Free Llega Muy Buenos Jusus Que Pueden Conseguirlos Combos Si Utilizan Tres Partes O Cuatro Partes Del Set Del Octavo Aniversario Dependiendo Del Usado En Su Salida Ya Que Aturdía Y Desangraba El De Agua Bajaba El Ataque Bajaba El Chakra Y Aparte Golpeaba Todo El De Viento Golpea Todo Y Baja 8% De Vida Detruero Dispersa Siendo El Peor De Todos El De Fuego Pero Aún Así Es Bastante Decente Para Modo PVE El Shuri Que Te Da Agilidad Y Si Los Con El Se De De La Evasión Hay Mucha Variedad Para Los Frías Así Que Nunca Les No Les Fue Tan Mal Al Menos Para Ellos A Pesar De De Los Jumps Legendarios Rotisimo Que Por Lo Menos Aquí Lo Estoy Mencionando Que Sería Lo Último Para Aquellos Que Digan No Te Falto Habla Sobre El Meteorito Que Cambio Hubo El PVP Se Que Es Muy Utilizado Apenas Recién Sale O No Eso Era Sobre Explotado Su Uso También Falto Hablo Un Subtitulado Subtitulado Subtitulado